Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué jugador culé puede tenerlo ya hecho para irse a la Serie A italiana y lo último de Laporta que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que tras ayer haberse hecho público el interés del Barcelona por José Luis Gaya, hoy ha habido respuesta por parte del jugador del Valencia. Desde ayer el nombre de José Luis Gaya resuena con fuerza en los oídos de los seguidores del Barcelona. Según desveló por tres y ha confirmado mundo deportivo, el de Pedreguer es uno de los laterales que baraja la Secretaría Técnica para cubrir la que parece cantada marcha de Junior Firpo a término del curso. Lógicamente estas informaciones no han pasado desapercibidas en la capital del Turia. De hecho, tras hacerse eco de la noticia, el diario Superdeporte ha contactado inmediatamente con el entorno del futbolista quien ha asegurado que no ha recibido ninguna propuesta formal ni oficial ni extraoficial por parte del FC Barcelona. Actualmente el carrilero mantiene contrato con el Valencia hasta junio de 2023. Además cuenta con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Dada su relevancia dentro del equipo, podría parecer que su fichaje resulta inviable para un Barça sumido en una profunda crisis económica. Pero lo cierto es que tras lo visto el verano pasado, no sería descartable que los actuales dirigentes Che estudien una venta a bajo precio. Se habla, como hemos dicho en un vídeo anterior, de unos 15 millones de euros más variables. Sobre la postura que adopte el zaguero, lo que se sabe de momento es que, aunque no tiene intención de abandonar el club valencianista en el medio plazo, tampoco está interesado en ampliar su compromiso mientras el equipo sigue en manos de los actuales gestores. Por tanto chicos, por ahora, nada de nada con José Luis Gallá. Vamos ahora a hablar chicos, precisamente del lateral izquierdo, que lo tiene prácticamente hecho, según afirman algunos medios, con el Milan. Y es que a pesar de que llegó como uno de los carrileros más prometedores de la liga, Junior Firpo va camino de convertirse en una de las grandes decepciones del Barcelona. El lateral izquierdo llegó el verano pasado para ser el recambio de Jordi Alba y meterle algo de presión al catalán. Después de destacar en el Real Betis y hacerse con un nombre en España, el joven carrilero zurdo aterrizaba en el Camno para seguir mejorando y ser importante en el futuro del club. Por desgracia, el rendimiento del hispano dominicano ha estado muy por debajo del nivel que se esperaba de él cuando llegó. El ex canterano verdiblanco ha demostrado tener carencias en el juego posicional, una fragilidad defensiva bastante evidente y ciertas limitaciones en el ataque en estático. Esto ha hecho que ninguno de los tres entrenadores que ha tenido en el Barça cuente demasiado con él. Koeman, el último técnico que ha tenido Firpo, le ha dado esta campaña 11 partidos entre todas las competiciones, aunque no han sido muchas oportunidades. Por lo general, no ha dado un nivel alto más allá de excepciones, como por ejemplo su choque contra el Eibar, donde dio una asistencia. Por este motivo y porque da la sensación de que no va a ir a más, el club pretende traspasarle en el próximo mercado veraniego. Se descartó hace días que se fuese este invierno, pero la idea es que se vaya cuando termine la temporada. El Barça quiere hacer caja con él y buscar un reemplazo con más nombre y experiencia en el mercado. Suenan con fuerza nombres como el de José Luis Gaya, Marcos Alonso o incluso Juan Bernat. Además, gusta mucho la evolución de Alejandro Valde del Barça B, que a sus 17 años podría ser otra de las opciones que manejen los azulgranas. Sea como sea, Junior se irá con casi total seguridad y en Mundo Deportivo aseguran que el futbolista lo tendría prácticamente hecho con el Milan. Los rossaneros ya se interesaron por él para incorporarle este mes de enero como cedido, pero finalmente esperarán a verano. Los milanistas no tienen dinero ni margen salarial suficiente como para cometer la operación ahora, pero no quieren que el ex verde y blanco se les escape. Parece que los italianos ya habrían hablado con el lateral que habría dado el hockey a la operación. No obstante, hay que tener en cuenta que en San Siro Firpo tendrá que luchar contra Teo Hernández por el puesto en el once. El ex madridista es uno de los mejores carrileros de la Serie A y es indiscutible para su entrenador, por lo que el barcelonista lo va a tener complicado. Esta es la gran duda que deja este supuesto acuerdo, aunque será el tiempo quien ponga las cosas en su sitio. Por tanto, chicos, podría tenerlo hecho Junior Firpo de cara a la próxima temporada con el Milan. Vamos a hablar ahora, chicos, de Eric García y su deseo de jugar incluso gratis en el Barcelona. Desde hace muchos meses se sabe que Eric García no va a continuar en el Manchester City, ya que no ha querido renovar su contrato a pesar de que Pep Guardiola estaba dispuesto a mantenerlo en la plantilla. Todos los rumores y noticias apuntan a que su próximo destino será el FC Barcelona, ya que su deseo sería el de volver a casa. Dado que creció en la masilla y en las últimas horas se ha informado de que haría un impresionante sacrificio que no deja dudas de su deseo de volver a ponerse la elástica azulgrana. El candidato a la presidencia culé Víctor Font ha desvelado en una entrevista concedida al diario Sport que el joven central catalán está como loco por llegar al Camp Nou en este mismo mercado de manera inminente y quiere poner todas las facilidades posibles al equipo, incluso en lo salarial, comentó Víctor Font lo siguiente, Eric García quiere venir al Barça de manera inminente e incluso está dispuesto a no cobrar salario durante esta temporada. El central catalán no quiere que haya ni un solo problema para su regreso a Barcelona y estaría dispuesto a llegar sin cobrar ni un solo euro hasta el próximo verano, un gesto por tanto que no deja duda de su implicación y ganas de volver al Camp Nou. Sobre esto y otros temas se ha referido el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y es que el expresidente y candidato a la presidencia presentó este miércoles su plan económico en caso de que gane las elecciones y apuntó que no es partidario de cerrar el fichaje de Eric García hasta que haya un nuevo presidente ya que entiende que la gestora no debe atribuirse dichas funciones comentó así Laporta Yo me mantengo en la posición que tenía cuando se planteó esta posibilidad, si un jugador quiere ir al Barça tiene que demostrarlo y si en junio vendría gratis me cuesta entender por qué tendríamos que regalar un dinero a un club competidor. No entiendo que la gestora se atribuya facultades de negociar un salario o de pagar un dinero ahora cuando en junio no se tendría que pagar y más teniendo en cuenta la situación económica de la entidad. Por tanto esto es lo que dice Laporta que destacó además la importancia de la transparencia de las elecciones y animó a los socios a votar en el Camp Nou el próximo 7 de marzo llevando el certificado de autorresponsabilidad. Comentó pensamos que son las elecciones más importantes de la historia del club y es por ello que el voto por correo debe estar muy bien organizado. Hemos pedido a la gestora que nos informe detalladamente sobre todo el proceso del voto por correo. El club se encuentra en una situación de máxima dificultad económica y requiere soluciones urgentes. Animamos a todos los socios a que voten de forma presencial. El 7 de marzo se podrá usar el certificado de autorresponsabilidad de la Generalitat. Si aceptan que se puede ir a un meeting debe permitirse ir a votar. Durante la hora de prensa Laporta estuvo acompañado de Jaume Giroud responsable económico de la candidatura que desgranó de forma muy didáctica la situación financiera del club. Y dijo así el Barça debe seguir siendo propietario de los socios y socias y nuestro plan económico se basa con dos ejes innegociables. Hacer que el modelo de club sea sostenible y que siga siendo de los socios. Hay tres orígenes que explican el momento actual. La obsesión por facturar mil millones de euros, la masa salarial y las amortizaciones de fichajes. No es verdad que la situación delicada que vivimos venga de la pandemia. Si analizamos el resto de los clubes veremos que los resultados son diferentes y el beneficio neto se mantiene. La COVID es evidente que ha agravado la situación pero no la ha generado. Apuntó por tanto Jaume Giroud que profundizó en el análisis de la deuda. Por tanto chicos esto es lo que ha dicho Joan Laporta sigue negándose a que Erick García llegue a este mismo mercado de invierno. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!